Muy bien queridos niños, esperando que se encuentren bien de salud con la bendición de Dios y con el amor de sus padres en casa, continuamos otra vez con las clases de educación física. En esta ocasión hemos preparado el tema de la saltabilidad, es la acción de saltar y el salto, una habilidad motriz que nos ayuda a ser más veloces, mejora nuestro ritmo, también tonifica. Nuestro cuerpo nos ayuda también en la concentración y nos brinda resistencia muscular, entre otras virtudes, entre otros beneficios. Para el día de hoy necesitamos como materiales dos conos hemisféricos con agujeros, una varilla, necesitamos también cuatro aros como los que les estoy mostrando. Pero, un momento, sé muy bien que ustedes no tienen estos materiales en casa, así es que vamos a recurrir a un acto de magia para poder solucionar este problema. Así es que, uno, dos y... ¡Ahora sí! Creo que contamos todos en casa, ¿no? Con estos materiales, un palito de escoba, contamos con latitas, necesitamos cuatro latitas y nuestros aros que lo vamos a fabricar rápidamente. ¿Y cómo es esto? Vamos a usar, como siempre, hojas recicladas, pegamos dos hojas recicladas, una vez pegadas doblamos las hojitas en cuatro. Y luego, de esta manera, para luego cortarlas con la tijera y hacer rápidamente y fácilmente nuestro conito para realizar nuestras, perdón, nuestro arito para realizar nuestras actividades. Vamos a necesitar realizar cuatro horitos de esta manera para el desarrollo de nuestras actividades de saltabilidad el día de hoy. Muy importante, por favor, la indumentaria adecuada. Hemos estado viendo reportes que nos envían donde vemos a los chicos o a algunos niños realizando con el pantalón, realizando con el buzo completo. Y, por favor, es importante realizar de la mejor manera, ¿no? Con la indumentaria adecuada, también portando mi bebida hidratante, mi agüita, una fruta siempre, para poder recuperar las energías. Y si te expones bajo el sol, tú, yo, qué o tú, sombrero. Así es que, sin más, nos vamos hacia el lugar de trabajo. Ok, ya nos encontramos en la sortea, en el lugar de trabajo, así es que vamos a comenzar, como siempre, con unos ejercicios, ¿no? De circunducción, rápidamente, hacemos nuestro trabajo de circunducción. Seguimos ahí del tronco, siempre trabajando y combinando también con unos ejercicios de estiramiento en movimiento, ¿sí? Hacemos algunos distintos ejercicios de estiramiento en movimiento, ¿ok? Y, separo, punto, punto, separo los brazos. Son ejercicios que nos ayudan a activar las articulaciones, como ya conocemos y como lo hacemos de costumbre, ¿no es cierto? Flexión de pierna, hacia adelante y hacia atrás. Cambiamos, hacemos una variante, ¿ve? Vamos ahí en movimiento, hacemos distintos trabajos para poder acondicionar el cuerpo y las extremidades, ¿ok? Distintos ejercicios que nos permiten acondicionar el cuerpo. Muy bien, vamos a comenzar con los distintos ejercicios del día de hoy. Ejercicios de saltabilidad. Vamos a comenzar con el primero, es muy sencillo. Vamos a dar pequeñas zancadas, pequeños brincos, de un lado hacia el otro. Y, voy corriendo, para esto uso los aros de papel que he fabricado, ¿no es cierto? Y, de esta manera, lo hago por cinco repeticiones. El segundo ejercicio es muy sencillo. Pies juntos dentro, dos, tres, ¿ve? De esta manera activo, también, brinco hacia afuera y hacia adentro, ¿ok? Muy bien, el tercer ejercicio es de esta manera. Lo realizamos con un solo pie, dentro del aro y fuera, ¿verdad? Cambio, izquierda y fuera. Voy corriendo, dentro y fuera. Dentro y fuera. Cada ejercicio lo tenemos que hacer por cinco repeticiones. Muy bien, continuamos con nuestros ejercicios. Ahora vamos a hacer uso de nuestras latitas. Para esto, necesitamos aproximarnos, sostener las latas con ambos pies y dar saltos para colocar las latitas dentro de nuestros aritos de papel. ¿Sí? Lo hacemos con lo mejor de las disposiciones, con mucha energía, ¿no? Y con muchas ganas. Es importante repetir este trabajo, ¿no? Cinco veces, ¿ok? Ahora nos toca quitar las latas, ¿ok? Voy corriendo. Doy saltos hasta arriba. Quito la lata, ¿ok? De esta manera, realizo en cinco repeticiones, ¿ok? Pasamos al siguiente trabajo. Ahora lo vamos a hacer más complicado. Así es que voy a tomar las latas y voy a llevarlas al próximo aro. De esta manera. Saltando, dando brindos. Y lo voy a dejar ahí, ¿ve? Tomo esta otra lata y lo dejo ahí. Tomo esta lata y lo llevo hacia aquí. Y esta última lata es un poco más dificultosa porque voy a dar más saltos. Lo voy a dejar en el primer arito. Lo hacemos colocando las latas dentro del aro y también quitando las latas de los aritos. Pasando al siguiente ejercicio, ya hacemos uso de nuestro palito de escoba y nuestras latas para poder realizar unos saltos frontales. Saltos hacia adelante, impulsándonos con ambas piernas. El ejercicio es el siguiente. Voy a brincar y luego voy a ir hacia allá y cambiar el aro de lugar. ¿Ok? Y lo hacemos de esta manera. Una, dos y tres. Es importante impulsarse y brincar. Vas corriendo, agarras tu arito y lo cambias, ¿no es cierto? Lo hacemos por cinco repeticiones. Saltas, vas corriendo y cambias de arito. Regresas y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora pasamos a otro ejercicio. Pero esta vez vamos a hacer una variante saltando hacia atrás. ¿Ok? A la hora de tres, dos y tres. Doy un brinco hacia atrás, voy corriendo y cambio de arito. ¿No es cierto? Retrocedo. ¿No es cierto? Doy un brinco hacia atrás, voy corriendo y cambio el arito. ¿Muy bien? Ok. Vamos a cambiar ahora haciendo unos saltos laterales. ¿Ok? Esto lo vamos a hacer ida y vuelta y de esa manera vamos hacia adelante. ¿Ok? Esto va uno y dos. Voy y cambio el arito. ¿Sí? Lo eso rápidamente. Me coloco ahí. Uno y dos. Y cambio el arito. De esta manera es importante para los chicos de primer grado. De repente para aminorar el grado de dificultad podemos hacerlo sin el uso de las latitas. ¿Ok? Siempre es bueno acomodarnos, ¿no? A la dificultad. Entendemos que los pequeños recién están iniciándose. Así es que estas son las variantes. Y para finalizar nuestras clases del día de hoy hemos preparado este juego tradicional, este juego muy conocido seguramente por sus papitos, por sus abuelitos, ¿no? Que es el juego de saltazoba, saltando la soga. En esta oportunidad, como verán, yo me encuentro prácticamente solo. Así es que estoy asistiendome, ¿no? De esta mesa. Como ustedes también podrían hacerlo, ¿no? Asistirse de algún material para poder hacer este juego. O también invitar a papá, mamá, a la familia para realizar este juego de manera grupal, ¿no? Y recrearnos en casa, ¿sí? Así es que vamos a dar inicio al juego. Muy bien. Y vamos a dar inicio al juego acompañándolo con esta canción. Osito, panda, salta con un pie, con un pie, con un pie. Osito, panda, salta con dos pies, con dos pies, con dos pies. Osito, panda, salta con tres pies, con tres pies, con tres pies. Osito, panda, salta con cuatro pies, cuatro pies, con cuatro pies, cuatro pies, con cuatro pies. Muy bien, queridos niños. Como verán, es un poco dificultoso. El juego cansa, pero en el sacrificio están las mejores recompensas. Así es que a practicar estas actividades y este juego de la salta soga en compañía de toda la familia, si es posible, recrearnos y aprovechar este tiempo en casa. No olviden colgar sus fotos o sus videítos en la plataforma del colegio y seguir las recomendaciones antes y después de cada actividad, como son el hecho de hidratarnos, de bañarnos, asearnos adecuadamente. Y sin más, nos vemos en la próxima actividad. Cuídense.